Música 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 Estoy seco y me quiero mojar 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 Apágame Estoy seco y me quiero mojar Apágame Estoy cerca y me quiero mojar. 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 ¡Gracias! 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 Un delfín sobre las teclas En eso llegó el Orfeón La, 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 yo gozo de verdad La, 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 yo gozo de verdad El poeta melódico Dale Roberto Dale Roberto Miltonaga, montuna Mi guajirita contenta está cantando Miltonaga, montuna Ya el jilguero se aleja Miltonaga, montuna ¡Ey, pasada! Yo vengo desde muy lejos Vendiendo cosas sabrosas Vendiendo cositas lisas Que usted me las comprará Un tuchito de coco Un tuchito de yagua Típico y original Traigo de baracoa De la región montañosa De la región montañosa Más intrincada de mi país De la región montañosa Más intrincada de mi país Casera mía quien llegó a ti Como un tuchito de coco El dulcero que te traiga el rico dulce para mí Un tuchito de coco Este rico dulce lo traigo ligado con almendras y agujulis Un tuchito de coco Pero casera que es el dulce que te gusta tú Un tuchito de coco Recuerda que lo traigo desde la junta de maíz Un tuchito de coco Pienso terminar con él en el cabo de San Antonio Te amo a ti Tuchito de coco ¡Gracias! 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 Tú sabes que es así, y no es por ti, y no es por ti, no puedo Tú sabes que es así, y no es por ti, y no es por ti, no puedo